¿Quién no? Él se fue con el invierno Él se ha ido a trabajar No me ha escrito en mucho tiempo Él dijo que volverá Pero el tiempo pasó No preguntes por qué Él ya no regresó a nuestro hogar La frontera marcó Su destino final Y a mis brazos jamás volvió Hoy es adiós Mañana quizás Sé que tú vas a volver Hoy es adiós Mañana quizás No hay fronteras en nuestro querer Ya ha pasado un nuevo invierno Desde que te vi marchar No hay mundo mejor que el nuestro Sé que un día volverás Pero el tiempo pasó Pero el tiempo pasó No preguntes por qué Él ya no regresó a nuestro hogar Ya no volvió La frontera marcó Su destino final Y a mis brazos jamás volvió Hoy es adiós Hoy es adiós Mañana quizás Sé que tú vas a volver 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 Hoy es adiós Mañana quizás No hay fronteras en nuestro querer Vuelve hijo mío Aquí te esperamos Hoy es adiós Hoy es adiós Hoy es adiós Mañana quizás Hoy es adiós Mañana quizás Sé que tú vas a volver Hoy es adiós Mañana quizás No hay fronteras en nuestro querer Hoy es adiós Mañana quizás Sé que tú vas a volver Sé que tú vas a volver Hoy es adiós Hoy es adiós Mañana quizás No hay fronteras en nuestro querer Hoy es adiós No hay fronteras en nuestro querer 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 ker Gracias.